hola brocheteras bienvenidas a la tercera clase de nuestro cardigan primaveral recuerden que si quieren obtener el patrón escrito y también el pack de ovillos que lanas katia ha preparado para tejer este cardigan toda la información está en la descripción de este vídeo en clases anteriores aprendimos a tejer la parte superior y el cuerpo de nuestro cardigan y hoy es el turno del borde así que aquí tengo el cuerpo que tejimos en la clase 2 tengo una secuencia a después la secuencia b después otra secuencia a y terminamos con una secuencia b son cuatro secuencias en total alternando los colores como vimos en la clase 2 así que terminamos nuestra última secuencia b con un ganchillo de 5 milímetros vamos a volver al ganchillo pequeño para empezar este borde vamos a traer el color 1 y vamos a hacer una fila de uves como tenemos cuatro filas más abajo así que vamos a empezar haciendo tres cadenas giramos el trabajo y en cada pequeño arco vamos a hacer un punto uve empezamos con un punto alto una cadena y un punto alto en ese mismo agujero una cadena y un punto alto en ese mismo agujero vamos obteniendo estos puntos uve Trabajamos la última V al llegar al final y hacemos un punto alto en el último punto bajo de la fila anterior Así terminamos esta primera vuelta del borde inferior Ahora vamos a hacer una cadena y giramos el trabajo Aquí vamos a hacer un punto bajo en el primer punto alto Hacemos seis cadenas Nos saltamos dos V 1 y 2 y en el último punto de la segunda V vamos a hacer un punto bajo 1 y 2 y en el último punto de la segunda V vamos a hacer un punto bajo Seguimos repitiendo hasta completar la fila Al llegar al final vamos a hacer el último punto bajo en la tercera V Y así nos queda esta segunda fila de nuestro borde Y así nos queda esta segunda fila de nuestro borde Para la tercera y última fila vamos a hacer una cadena Giramos el trabajo Y directamente en el arco vamos a trabajar un punto bajo Cadena 2 puntos altos Seis cadenas Seis cadenas En la segunda cadena vamos a hacer un punto bajo Escucha a la otra Y así nos queda la primera fe En la segunda fila Pulsa, con un punto bajo En la segunda fila Paca a la otra aut cherche En la segunda fila una cadena y un punto bajo ya tenemos la primera coronita y así seguiremos trabajando en cada uno de los arcos pasamos al siguiente y repetimos la secuencia punto bajo cadena dos puntos altos y así sucesivamente como acabamos de ver en la corona anterior ya tenemos dos coronas seguimos trabajando de esta manera en cada uno de los arcos de la fila anterior hasta llegar al final el último punto bajo no lo vamos a trabajar en el último arco sino en el último punto bajo de la fila anterior ahora ya podemos cortar el hilo, retirar el ganchillo estos hilos luego los vamos a camuflar y así nos quedará nuestro borde inferior ya nos vemos en la próxima clase para aprender a hacer las mangas de nuestro cardigan y ya lo tendremos terminado nos vemos pronto un abrazo y buen crochet